AES El Salvador te da la bienvenida al mundo educativo y divertido de la energía mágica de AES. Hola, soy Tomás Corriente, tu amigo de AES El Salvador y sus distribuidoras de energía eléctrica, CAES, Gleza, Eero y Deucent. En esta película te enseñaremos de manera divertida cómo la energía eléctrica se genera, se transmite y se distribuye por casi todo el país hasta llegar a tu casa. Mi misión es educarte y enseñarte todo lo relacionado con la energía eléctrica. En AES El Salvador distribuimos energía eléctrica a miles de familias salvadoreñas. Es gracias al esfuerzo diario de AES El Salvador y sus empresas distribuidoras, CAES, Gleza, EEO y Deucent, que personas como tú pueden disfrutar de luz en las noches y utilizar los electrodomésticos que necesitas a diario. ¿Te has preguntado por qué tu casa se ilumina cuando oprimes un interruptor? ¡Sígueme y lo sabrás! Para disfrutar de la energía eléctrica se requieren tres cosas. Generarla, transmitirla y distribuirla. Veamos ahora la generación de energía. Consiste en producir la energía que es muy útil en todas las casas, industrias, comercios y para iluminar las calles. En el universo hay varias maneras o fuentes para producir energía, como los movimientos del mar, la fuerza del agua, el carbón mineral, el petróleo, el gas, el sol, el viento, o procesos químicos como baterías y la energía nuclear, entre otros. ¿Cómo se puede convertir el agua en energía eléctrica? ¡Muy buena pregunta! Eso se conoce como energía hidráulica. El agua de los ríos se almacena en muros que forman un lago o represa, desde donde es conducida hasta un lugar llamado central hidroeléctrica, donde hay máquinas enormes. Debido a la fuerza de gravedad, la presión hace pasar el agua a gran velocidad por unas máquinas que tienen una rueda en forma de turbina, haciéndola girar. De esta manera, el movimiento de la turbina ayuda a un generador a transformar esta energía de movimiento en energía eléctrica. Recuerda que en la naturaleza hay otros materiales que sirven para producir energía eléctrica. Por ejemplo, se puede emplear carbón mineral, combustibles sacados del petróleo, o gas. Estos materiales pueden brindar la energía térmica. ¿Y cómo se genera la energía en una central térmica? Con los combustibles que te dije, se calienta el agua. Y el vapor que se produce es tan fuerte que se emplea para mover las turbinas que ayudan a un generador a producir energía eléctrica. Es como la fuerza del vapor que hace mover la tapadera de una olla caliente. Te lo voy a explicar con otro ejemplo. Cuando empiezas a practicar un deporte, tu cuerpo está frío. Pero si continúas ejercitando por mucho rato, el cuerpo se va calentando. Ese calor generado es energía. ¡No! Ese calor es puro sudón. Lo mismo ocurre en una central o planta de generación. Las turbinas impulsadas por el agua, el vapor, el viento, entre otros, dan y dan vueltas hasta llegar a producir energía eléctrica. La energía que se produce en una central tiene el voltaje muy alto. ¡Muy fuerte! Tanto que si se conectara a tu tele o tu refri directamente, ¡la champuzcaría de inmediato! ¡Yo no fui! Para que la energía pueda comenzar su recorrido por el país, es necesario prepararla para un largo viaje. Primero, se conduce por medio de cables hasta una subestación de transmisión eléctrica. Luego, unos aparatos llamados transformadores, que están dentro de la subestación, disminuyen el voltaje de la energía que viene de la central eléctrica. Ahora la energía está lista para pasar desde unas grandes torres a través de cables a otras subestaciones. ¡Sí, ya sí! Subestaciones de transmisión. ¡No! Estas se llaman subestaciones de distribución y pertenecen a las empresas CAE, Gleza, EEO y DEUSEN. En estas se reduce aún más la fuerza de la energía para poder enviarla a través de los postes y cables que se encuentran en las calles. Cuando llega a tu casa, la energía pasa por un aparato llamado medidor que mide el consumo mensual de la casa. Es así como puedes usar tus aparatos electrodomésticos y vivir bien galán. Entiendo. La electricidad me ayuda a poder ver la tele, hacer charamuscas, jugar Gamecube y jugar chibola. ¿Chibola? Para eso no necesitas energía eléctrica. Si juego de noche, sí. Así, gracias al trabajo y al esfuerzo diario de las personas que laboran en CAES, CLEZA, EEO y DEUSEN, tú y tu familia cuentan con la energía eléctrica que necesitan para alimentarse, estudiar, trabajar y divertirse. Es por eso que año con año las empresas distribuidoras realizan millonarias inversiones y muchas mejoras para darte la calidad de vida que necesitas. Espero que hayas disfrutado de la magia de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y recuerda, cuida la energía eléctrica para poder disfrutar de ella en el futuro. Y colorín colorado, la energía mágica te he presentado. ¡Hasta pronto!